Vamos a hablar un tema especial que quiero dedicar a toda la banda que nos acompaña Vámonos con la cumbre ecuatoriana ingeniero para saludar hoy a Jaime Guzmán Eres como el Duvalín, no te cambio por nada, gracias, el chingón de las tocadas Todos los juniors, el famoso porterito y su pequeña Kimberly Su amor bendita, la niña sonidera y su amor, el Sergio Para Gustavo Bicha, la pequeña Rosy Mamut Todo de patonguito, contigo famoso Con permiso Vamos a bailar la primer cumbia del Ecuador Tema dedicado para la banda bailadora que nos acompaña Para el famoso ching en quieto, su paupa, su pequeño caché Se llama La Verbenita Poderosa Sabor Con permiso Con permiso Vamos a bailar la primera cumbia, cumbia Sabor Sabor Más van comenzó a bailar la cumbia, cumbia zapata y el chingón de nosotros Y el chingón Con ese chillo y el menor, los chingos y el melón Llegamos a San Anel, para el Bacos, este Santillo y ese Chucho y ese Oscar Chucho en el vestido y en pedazos, los niños se llamaron conmigo San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan Cumbia, Cumbia de Toluca, y ahí llegamos fabulosos primos Salinas Y todos los de ustedes, hoy hicimos con papá Cumbia de Toluca, Cumbia de Toluca, y ahí llegamos fabulosos primos Salinas Para ver años, para el barrio de la Asunción Para pasar mucho tiempo a ver nada El perro no podría olvidar La organización de niños sin amor Ya nos acompaña a Mejadote, el ángel, los del pelote El mamazo está chulo, sabor Cumbia, cumbia, cumbia Abrazo mamá, cumbia, cumbia Era para la gozadera Ay que bonito De tres años se ilusiona la ciudad de las mejores organizaciones Por eso le pedimos a Dios A la griega que viene a ti y a toda tu familia De muchas bendiciones Atene a la red del macaco Y se va a saber Jiménez Todos los famosos va a ser los Famosos Matos, sábado Cumbia, cumbia, cumbia Abrazo mamá, cumbia Ya estamos aquí La mamá se ha dado Francisco Morena Abrazo mamá, cumbia, cumbia Sabrazo Sin amor Atene a bailar con los soleras Para mi mandata de aspeño y nación Cualquier Sabrazo mamá, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia N.C.A. Con cariño Ese chocho y el menor El chino y el melón Llega el papá De mamá, saranel Para el pacos Este es el chico y ese chico y ese oscar Chico, el vestido y el pedazes Los niños se aman con quien Sabrazo papá El más poderoso Sabrazo papá Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Ya llegaron los fabulosos Primo Salinas Y to' los labios tres Hoy hicimos por papá Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Y en mi fe 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 Me hicieron recordar el brillo de tus ojos Esa sonrisa tan natural y bella La pequeña Marce De parte de su amor Esmorza Hoy hicimos por el Cumbia, cumbia Sabrazo papá, es que me voy a cumpliar Esa noche para allá Miguel y Víctor Para ver años, o de barrio de la Asunción Déjame pasar mucho de poder ver más Sabrazo papá, es que me voy a cumplir La doración de niños sin amor Ya nos acompaña, me jodote, el ángel, los temperotes El papá Sotachú, sabor cumbia Y vamos a bailar Un abrazo, mamá Una para la gozanera Ay, qué bonito Este sueño se ilusiona la nación de las mejores organizaciones Por eso le hacemos a Dios A la briga que se llena a ti y a toda tu familia de muchas bendiciones Hasta el carrete del macaco Y se va a saber Y ven Todos los famosos va a ser los Hoy contigo Vamos Cumbia, cumbia, cumbia Ya estamos aquí La pomba se ha dado Francisco Moreno El pomba se va a conquistar El pomba se traigo trago Hoy siempre está plato Sin vos Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Ya llegó mi pomba se rumperita El sonido Cumbia, cumbia Esa noche el sonido de estroye Ya llegó el grito de guerra En tu caqueta y un trigo terminado Cumbia, cumbia Cumbia Pero que sabor Cumbia 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 de corazón y de Dios que te metí en cada reventón, pues somos sonideros de puro corazón, cuando ligo ese mayo es muy de Chano y el pingüino y ese chicharón, ese cano y el daño Giovanni, la van a hacerse en el año 2000, Colombia, se va a pasar por todo nuestro mundo, se va a pasar por todo nuestro mundo, la organización Antallas, ya llegaron mis pantallas para apoyar al famoso, invitar a hacerse en el año de mayo, las vanitas son pantallas a Miguel Aplausos, sabrás a la sigla de la canta, contamos cumbia, 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 está lloviendo trapón controlando los bolsillos de unión, déjame ir deportando, esa noche porterito, químelo y vencita, gozamos bichas y la pequeña Rosy, para verla, la queña sonideros y todos de Patoquito Moreno, cien, motil, la raco, cumbia, 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 la cosa rira, oye mis papas casi guapos, eres un poquito de Luisitla, oye siempre famoseros del corazón, sabón, 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 sabón. Ahí está, para la mano de San Judas, le pido su medición, Jaime Guzmán, le pido un saludo para el Niños Candela, para el Choco, para la niña de los juguitos bonitos.